Remix 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 Pasando por ahí, por Toto Galpa Desde Esteliz llegamos a Telfaneca Somos de Bogotá, por Condega La chica Pelayuca sin renegar Solo quiero decirte que no te sorprendas Las chicas de más allá son una experta Sigamos comiendo la rica montuca ¡Mujeres! ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Pelayuca! Y aquí vengo de nuevo por Pan de Perete Con mi amigo Samba y el código 7 Esta roda sí que va a ser un hit Con Trinidad y con Pan y la B Y yo a la Julia la estuve llamando El cel apagado porque después grandeando Con sus amigas la yuca pelando Y un chancho con yuca me están cocinando Julia, Julia, vela la yuca Julia, Julia, vela los dos Julia, Julia, vela la yuca Julia, Julia, vela los dos Las chicas de Huaco y de Camoapá Velan la yuca al estilo caribeán Y las tenas se abrandan también en Granada En Matagalpa hasta madrugar Dígame la nena si en esto se apunta En mi interior tengo una magia oculta Disculpe señorita, no me hagas preguntas Solo disfruta el movimiento de la yuca Dale mi Julia, te espero a las seis En el color de piedra, recuerda que soy fiel No le digas al abuelo que por ti me desvelo Se le para el corazón porque le da mucho celo Te espero temprano, no dilate mi cielo Venite con la leche pa' depitar al suegro Te tengo un regalo, lo que a ti te gusta Tú lo disfrutas Y eso se puede comer en la cama Julia, Julia, vela la yuca Julia, Julia, vela los dos Julia, Julia, vela la yuca Julia, Julia, vela los dos Cuando yo vengo del monte yo le digo a Julia Julia, pásame la olla pa' ablanda la yuca Yo vengo del monte yo le digo a Julia Pásame la olla pa' ablanda la yuca Mira mami A verle, échame la yuca para que le dejo un vigorón A todos estos chavalos, hombre Allí al Magna Bianco 17 Almero San Papoy Aquí con Trinidad Y vamos a seguir cantando Y en el ritmo El yang El mago de los instrumentales Con sentimiento Entre más viejo el violín Más dulce la melodía Ja, 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 ja